Y el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Marena y el Instituto Nacional Forestal INAFOR presentaron su informe semanal sobre las acciones en pro del medio ambiente entre las actividades que serán ejecutadas con apoyo de la familia entre las que destacan declaratorias de parques ecológicos en el departamento de Granada reservas privadas en Masaya y el primer zoo criadero de iguanas verdes en Carazo Y por supuesto, esa conmemoración por el Día Internacional de los Humedales donde nuestro país es firmante de la Convención Ransar por la conservación y protección de los humedales entre las actividades más relevantes, nosotros tenemos el día de mañana en conmemoración del paso a la inmortalidad del general y hombres y mujeres libres Augusto César Sandino, vamos a realizar el lanzamiento de la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Forestería Comunitaria mañana miércoles